Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí al canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí os habéis pinchado por primera vez en uno de mis vídeos y para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy, ya lo habréis podido ver en la carátula, en la miniatura sí, es un poco pronto, pero es que vosotras me lo habéis pedido, o sea, yo estoy haciendo este vídeo porque hice una votación, hice una encuesta, si queríais que lo trajese ya aunque sea pronto, ponérmelo por aquí, lo voy a dejar en la cajita, si queréis me voy y os lo grabo todo, 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 porque hay unas cosas monísimas, pero monísimas aunque sea prontito, pero es que sabéis que luego las cosas vuelan o si os parecía muy pronto y me dijisteis el 98%, sí por favor, sí por favor, treno, treno así que hoy damos por pistoletazo, habrá vídeo entre medias de otras muchísimas cosas, pero voy a empezar ya, tienda que vea, que me de cuenta de que hay cositas ya navideñas o lo voy a grabar, y en esta ocasión fui a Teddy en busca de otra cosa y me encontré con todas las maravillas, todas las maravillas que me encontré de navidad así que sin más dilación, nos metemos de lleno en la tienda, os voy a ir comentando todo lo que hay, los colores que yo he ido viendo este año como más tendencia y vamos a ver todo lo que hay en la tienda, está todo, todo, no es que haya cuatro cositas, no, es que está en la tienda luchando las calabazas y el otoño con la navidad, y las casitas, y los gnomos, y hay preciosidades tengo que decir que piqué un par de cosas, pero es que iré otro día y picaré otras cuantas más, porque es que maravilla pura y pues luego más adelante, ya eso más adelante, pues iremos a más tiendas, haremos haul de las cositas que hemos comprado pero bueno, en este vídeo va a ser decoración y cositas ya de navideñas para esta navidad 2022 que todavía me cuesta decirlo, así que si no te quieres perder todo lo que hay de navidad en la tienda Teddy quédate donde está y como se dice, dentro vídeo muy buenas chicas, estamos en la tienda de Teddy y vamos a ver qué es lo que encontramos porque ya está puesto todo lo de navidad, a alguien le parecerá pronto, a otros tarde, pero la realidad es que ya está todo lo de navidad mirad las bolitas, están que preciosas, en tonos granates, en tonos dorados, pareciesen de cristal no estoy muy segura, si serán de cristal, tienen un precio de un euro pero parecieran de cristal, ahí están como las bolas más delicadas que las venden en suelta y más, pues con un precio más carito vamos a ver, tenéis cajas de bolas en granate, en rojo, en verde, en dorado y en plata que es la base para montar cualquier árbol de navidad ahí estáis viendo cascanueces, angelitos, papas noeles es que está todo como tan junto y tan pegado y con el móvil, pero voy a intentando pararme lo que más me llame la atención pues para que da una vista general de lo que hay ahí tenéis ramitas a 6 euros de berry en dorado con purpurina 350 y como de pino, que eso rellena mucho, si vuestro árbol no es muy frondoso, rellena mucho y queda muy bonito por ahí veis velas, aquí las lucecitas estas típicas que adornan un montón las tenéis con piña, con cuerda de yute, las tenéis de reno, de fieltro, ahí las podéis ver y estas velitas que son de led, quedan muy monas, no hay peligro ninguno 350 y tres como esas trillitas en madera, me han parecido muy monas por aquí los peluchitos, este de la cabra o el reno o lo que sea esto, 14 euros en España siempre hay el segundo precio, para que no os equivoquéis y papá noel y nomos, sí son nomos, a ver qué más vemos por aquí abajito como piña suelta, estos copos de nieve a un euro son muy grandes y adornan un montón los árboles ahí podéis ver, ves piña a 6 euros, una bolsa grande grande y estrellitas como estas de madera a ver, cosas pequeñitas, esta casa de calzón que no pesa nada y voy a ver si tiene luz, tiene un precio de 6 euros y creo que sí que tiene para luz led esta bolita me parece preciosa, tiene un precio de 3,50 tiene un copo de nieve que se ilumina con luz no le he querido dar porque tienen como un precito para que no se gante la luz mira, esta muñequita me ha enamorado ves que bonita, en tono rosa con peluche, con la estrella en la mano me parece preciosa y también tiene luz, se le iluminan las alitas, creo 8 euros, esta tiene un precio de 8 euros, es de cerámica y es bastante grandecita está vestido en blanco, en gris, como en gris y en rosa por aquí arriba, bolas de navidad en tono rojo y tono rojo, pues por excelencia también tiene luz, 3,50 y todos los años el tono rojo es el tono rojo ¿de qué color estaremos decorando este año? mirad que bolada graciosa, que tiene luz, se le ilumina la nariz creo yo que es en la nariz y ahí podéis verlo, es como un remito, que gracioso mirad esta lámpara, me parece monísima por 8 euros de luz y es toda como de madera, me parece preciosa para las que adornáis en estilo nórdico, en estilo neutro, blanco, dorado ahí podéis ver ese nórdico también, que bonito, eh y esta me gusta mucho también, es como una adita en rosa todo con su vestido de terciopelo también está en gris y en rosa me parece monísima, monísima, monísima esta tiene un precio de 12 euros, sí, 12 euros y es bastante grande es de cerámica y peluche muy, muy, muy bonita ay, por favor, qué cosa, ay, yo me lo quiero llevar todo mirad que vino de cristal, también tiene luz LED está en tono verde y tiene un precio de 8 euros en España 8 euros, está bastante bien esto en el corte inglés cuesta los 15, 16, 20 euros no te los quita nadie del mismo tamaño mirad, qué cosas pequeñitas mirad, este angelito me parece finísimo, finísimo también tiene luz LED hay un montón de cosas con luz LED tiene un precio de 3,50, pero es como de cerámica de porcelana, brillante, es muy precioso y estos nomos me han encantado también madre mía el precio, 3,50 también con la barba así de pelo y está en tono gris, en tono granate y en tono rosa qué colores más preciosos más casas esta casa de cerámica está genial genial, genial, porque es súper grande y tiene un precio de 8 euros y se ilumina, es de cerámica yo el año pasado compré unas de Zara y me costaron 24 euros creo que 24 euros así que está genial de precio este caballo también me ha enamorado 6 euros y es de cerámica también es como el típico caballito para las decoraciones típicas, típicas navideñas y está muy, muy bien por aquí, a ver que no lo rompa yo es como un adorno también así de cerámica 3,50 con la estrellita en plata los lomos en blanco hay muchas cosas de cerámica blanca neutra para que le metas el color que quieras ahí ese lomo también este es de peluche a 2,50 y está en rosa y en granate ahí está el rosita a ver está el granate y el rosita 2,50 que tiene un tamaño bien la verdad como para colgar en el árbol mirad que adito que me llama mucho la atención 2 euros esta no tiene el E 2,50 perdón 2,50 esta no tiene el E pero está también muy bien y las casitas lo mismo para hacer un pueblo navideño se llevan y traen luz luz LED y son de cartón no pesan nada nada son como muy ligeras no pesan nada y este otro lomito un pequeñito un blanco no le veo el precio no tiene platina pero bueno ahí podéis ver un poquito también tenéis haditas en negro vestidas de negro tenéis un poquito mirad estas casas también que monas en pequeñito y por aquí oh y esta muñeca me gusta mucho 22 euros pero es enorme es de barro todo pero es enorme como un muñeco así invernal vestido de invierno a ver qué más cosas vemos estoy viendo mucho lo tradicional y mucho rosa mucho rosa que ya el año pasó se llevó mucho y este año se sigue viendo mucho el rosa el tradicional y el rosa por aquí más casitas tenéis para hacer un pueblo navideño esta 12 euros pero es que es enorme como la iglesia o algo así y estos otros nomitos con el cuerpo de madera 250 y también tiene un tamaño bastante grande lo tenéis en rosa en plata y en dorado pues también muy mono no sé si papa no es o no porta velita en plata 250 pues tenéis una velita de pastilla dentro ilumina muy mono porque no son cromadas qué más cosas bubito para si adornáis como de animales del campo tenéis estos bubos como nevaditos y tenéis también el ciervo este que está ahí tumbado el cervatillo y el mismo caballito pero en pequeño 350 me parece buenísimo pone para colgar en el árbol pero yo no lo colgaría porque es de barro y con el peligro de mis niñas pues ya verás estos candelabros van a tener una velita 6 euros me parece también muy navideño para hacer un centro de mesa y montar una mesa de navidad y ponerle dos velitas sin medio hay muchas cosas a ver este árbol de navidad para los que no te queden mucho espacio están hechos como de tronquito y cuerda de yute y un precio de 8 euros y trae ya las luces y todo que lo cuelga en una pared también queda muy mono ramas aquí tenéis ramas que son ramas del campo esto creo que también se podría hacer y no gastarte vale que 50 que yo no sé si te vale más comprar las purpurinas coger las ramas y pintarlo que comprarlo ya hecho pero bueno ahí lo sabéis que la tenéis en dorado y en plateado y esto también son como ramitas guirnaldas con purpurina para adornar una chimenea una baranda y por aquí cositas de cocina y bueno bolsas de navidad tenéis miles ahí las tenéis todas y estos son tarritos que no lo habían colocado todavía pero yo me toco la mano y os enseño tarritos para galletas para el azúcar para tenerlo en la cocina me parece súper navideño y súper bonito tiene un precio de 250 y son bastante grandecitos que está bastante bien se lleva el rongo y bueno vamos a ver que más vemos hay caminos de mesa este renito lo ponen todos los años yo lo tengo ya de otros años tengo 2 3,50 vale y le meto una pastillita por detrás una velita y para el baño yo lo pongo en el baño y queda buenísimo 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 adornan el rinconcillo muy bien y más cosas aquí tenéis más tarritos para hacer algún regalo llenarlo de chuchería para un regalo de amigo invisible yo ya voy a dar dos ideas vale 1,75 que está genial el tarro es monísimo todo lleno de chuches le pones un lacito le pones una notita y para un regalo de amigo invisible me parece súper bonito aquí cosas de vajilla cosas del hogar estos son para hacer calendarios de adviento con los 24 cajas con los 24 días antes de nochebuena 6 euros tenéis paz también para regalos para poner etiquetitas y cosas para regalos estos vasitos de cristal con los papá noeles son tazas 2 euros qué más cosillas a ver estas cajas mira qué bonitas cajas metálicas para meter cualquier regalo o para yo digo meter galletas o cosas que tengáis en la cocina para tener cositas en la zona del café los azucarillos lo que no sé lo que se ocurra mira esta taza qué preciosidad esta taza me he encontrado 2.50 pero es que es de cascanueces y tonos rosas me encanta me encanta me encanta bueno a ver si con lo que estáis viendo hoy ponerme en comentarios si adivináis de qué color vamos a estar decorando este año vosotras y yo porque vamos a decorar juntas así que a ver de qué este año de qué color yo ya lo tengo decidido desde el año pasado cuando quité la decoración del año pasado ya sabía qué color iba a decorar el año siguiente así que lo tengo en mi cabeza pero muy pronto no quiero desvelarlo porque digo y si me enamoro y si me enamoro de otro color pero estoy viendo ya os digo mucho rosa y mucho colores tradicionales también algo algún toque en verde menta pero predomina sobre todo los verdes verdes dorado plateado y rojo o sea lo tradicional está predominando mucho lo tradicional y por aquí me encuentro cosas como para el exterior 35 euros 40 en España 40 40 euros este tren metálico pero es enorme 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 esta casita me parece preciosa 12 euros para meterle una vela adentro un farolillo me parece muy mona muy mona aquí podéis ver este para como es como un jarrón para meterle así cosas navideñas muy dorados muy festivos y cosas grandes como trineos ya lo estáis viendo trineos reno y por aquí ya grabo lo último que hay en tienda lo último que queda que son cosas para decorar el árbol por ejemplo estos corazones que me parecen preciosos como de peluche en granate en crema y en verde menta el verde menta también se lleva mucho las bolas de tercio pero ya lo estáis viendo que también se lleva muchísimo meterle texturas al árbol de cistela terciopelo que no sean todos bolas brillantes y esta es negro y dorado y negra y blanca me han gustado mucho es muy arriesgado es un color muy arriesgado pero sé que hay gente que decoran estos colores la bola sale a un euro pero es que son como de cristal no lo digo seguro seguro pero al tacto parecen de cristal y más delicadita y veis eso también de estrella como sueltas y por aquí hay un no sé cómo se dice gupillones o padornas lagrimitas para echarle al árbol estas rodajas del año pasado decoremos de este tono muchas piñas muchas berries y mucha madera esta fue la decoración del año pasado a 2.50 estas esas decoraciones a ver ponedme en comentarios que creéis que colores vamos a estar decorando este año ponedmelo a ver si adivináis o no adivináis y en el siguiente vídeo ya os lo revelaré pero ponedme en comentarios de que colores creéis que vamos a estar decorando esos son caminos de mesa en rojo blanco dorado plateado tenéis varios modelos a 3.50 euros me parece que está bien no está mal de precio y bueno chicas estamos finalizando el tour por la tienda porque ya quedan aquí 4 servilletas las tenéis todas a 1 euro los paquetitos que la verdad es que en las cenas de noche buena y tal pues quedan muy llamativas adornan un montón la mesa y tenéis todos esos modelos y poco más esto es lo que hay en la tienda esto es lo que hay y bueno ahí veis todos estos lazos que ya sabéis que yo customizo mucho las decoraciones con lazos porque elija el color que elija aquí tenéis todos los colores pues le ponen lacitos a las decoraciones que ya tengas y las customizas y con esto y un bizcocho pues esto es lo que hay en la tienda Teddy pues he grabado la tienda Teddy de centro comercial Alameda para que lo tengáis en cuenta bueno chicas y chicos ya habéis visto las maravillas que hay hay cosas monísimas monísimas no os voy a desvelar que es lo que eché yo en el carro no os lo voy a desvelar pero vamos me tenéis que seguir por Instagram tenéis que ver mi story porque por ahí digo las cosas más en directo pero bueno yo ya voy cogiendo pinceladitas donde vaya viendo porque tengo mucha decoración de Navidad pero cositas que voy viendo que me encanta que sí que más adelante no van a estar pues yo voy picando una cosita de aquí una cosita de allí una cosita de allá y cuando tenga pues algo para hacer un poco un haul pues más adelante os lo haré pero bueno todavía no quiero desvelar es muy pronto es muy pronto para desvelar de qué color vamos a estar decorando este año estoy súper desde el año pasado cuando estaba ya quitando la decoración del año pasado que por cierto fue preciosísima fue la primera Navidad en la casa nueva y lo di todo y tiré la casa por la ventana este año pues vamos a ir un poquito más allá y va a ser también espectacular espectacular y quitando la decoración del año pasado se me encendió la bombilla desde el año pasado y dije el año que viene voy a decorar con este color y este color así que no te puedes perder los siguientes vídeos que ponga Navidad o edición Navidad o los vídeos los agruparé todos en una cajita desplegable para que los tengáis todos juntos los de la Navidad 2022 de todas formas os dejaré por aquí por pantalla por si queréis ver la Navidad pasada que no tuvo desperdicio fue en tono granate en tono rojo la típica Navidad tradicional fue súper bonita os dejaré los vídeos linkeados por si queréis echarle un vistacillo y nada que aunque sea pronto pues yo por mis bellezas lo hago y que nada que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado déjame un súper like un dedito arriba que me ayuda muchísimo no olvides suscribirte al canal que hay el botoncito rojo que hay por aquí abajo que pone suscribirse que nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo un besazo y chao 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 Gracias por ver el video.